¿Cuánto te adolí? Cuando te ha golpeado y hoy ya se ha acabado Este gran dolor ha llegado al límite de la torpeza Cree que es dueño de hacerte daño En las situaciones todo, todo es perdonado Pero no se puede hablar con la razón Cuando tienes miedo que esta noche se aparezca Y que suceda lo peor Cuando crece en el amor tu mirada sola Se da cuenta que en vano creyó Y que se equivocó Cuando crece en el amor tu mirada sola Se da cuenta que en vano creyó Y que se equivocó Nada lo ha sentido cuando todo ha terminado El corazón cansado de tanto aguantar Ha llegado al crimen, ya no te interesa Se ha disparado, se ha dicho basta Nada te contiene esta sensación que avanza Pasa y que domina toda la razón Creo que tu dureza no me paraliza No tengo miedo, no temo a nada Cuando crece en el amor tu mirada sola Se da cuenta que en vano creyó Y que se equivocó Cuando crece en el amor tu mirada sola Se da cuenta que en vano creyó Y que se equivocó Y que se equivocó Y que se equivocó Y que se equivocó Tu mirada sola se da cuenta que en vano creyó y que se equivocó Cuando crece en el amor tu mirada sola se da cuenta que en vano creyó y que se equivocó Cuando crece en el amor tu mirada sola se da cuenta que en vano creyó y que se equivocó Cuando crece en el amor tu mirada sola se da cuenta que en vano creyó y que se equivocó Música 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 Música